Hola muchachos, ustedes son bien preguntones y yo soy bien contestador y como siempre yo los animo a que ustedes propongan temas de anecdotario y yo con mucho gusto los respondo aquí tenemos de nueva cuenta el anecdotario a una de las preguntas que más me han hecho por las calles por las redes sociales, en persona, amigos, desconocidos hay una pregunta que se repite constantemente Alex, ¿con quién viniste al mundial de la copa del mundo? ¿con quién viniste aquí en Qatar? yo no sé por qué preguntan tanto eso digo, es una pregunta muy válida porque es muy evidente en muchos personajes con quién vienen finalmente en la presentación de las televisoras cuando te muestran justamente el talento que van a tener tanto los expertos, los comentaristas, los comediantes y otros tantos elementos que van a incorporar a las transmisiones especiales hacen esa presentación en la que te dicen miren nada más, este es mi músculo creativo este es mi músculo de comedia mi músculo de cronistas, de analistas, etcétera, etcétera y pues ya sabemos qué comediante fue con quién qué influencer fue con cuál qué exfutbolista está con quién, etcétera pero ustedes me ven un día con la cotorrisa que son de redes sociales pero están con TV Azteca y otro día me ven con Facundo que ha regresado a Televisa y otro día me ven con Daniel Sosak y otro día me ven con mi carnal que en este evento mundialista es parte de Televisa y después me ven con el Kikín Interactuando que está en Univision y después me ven con Miguel Herrera con el Piojo Interactuando que es parte de Telemundo y así, señores, bienvenidos a mi vida bienvenidos a la libertad que tengo y que disfruto a veces no tengo miedo de colaborar con nadie cuando se trata de hacer equipo con alguna gente en específico con una empresa en específico está chido, lo hago con mucha responsabilidad y con mucha honra pero cuando tengo otras tantas posibilidades como ha sucedido en los mundiales como en este mundial por ejemplo de venir representándome a mí mismo qué goce y qué privilegio yo me voy presionando con mis propios tiempos yo soy el que me meto mis propias chingas pero todo es para mis canales, para mis redes, para mi gente, para mi público y mis desvelos, mis grabaciones a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 12 del día no importa la hora que sea todo eso es para producir cosas para mí y entretenerlos a ustedes pero pareciera que existe algo así oculto y cabroso y me preguntan y me dicen y no lo estoy diciendo que lo hagan con mala intención simplemente es como una curiosidad de cómo demonios llegas ahí ejemplos claros, pequeñas anécdotas que me han pasado en este viaje es que el otro día llego al partido de México contra Argentina y veo a Tania Rincón que ahora está en Televisa la saludo y un productor ahí de Televisa me da el acceso es difícil que pases a ciertos lugares y hay seguridad el productor de Televisa me ve, lo saludo y le pregunto con señas si me deja pasar me dice si pasale y ya los voluntarios que puta es un pedo convencerlos pues son super cuadrados me dan chance, voy, platico con Tania dos segundos y se acabó y estuvo padre esa interacción y todo pero por ahí alguien de producción me dice oye pero tú vienes con la competencia ¿no? ¿por qué? pues porque me vieron con Ricardo Salinas que me invitó a una cena donde ya les hice todo un anecdotario acerca de ese día tanto del volante como de la cena que me invitó aquí a Catar en su yate vayan a verlo porque está muy interesante y se los decía había tres grupos de personas sus empleados, su familia y yo y se acabó y entonces muchas personas pensarían ah seguramente este cuate Alex viene con TV Azteca viene contratado por Ricardo Salinas Pliego viene a hacer algo de eso pero no, no es el caso de hecho hice un enlace hace poquito con con Gustavo Adolfo Gustavo Adolfo Infante es un periodista que trabaja para Imagen Televisión no sé si dependa de la televisora o no el punto es que él me pide como si podíamos hacer una entrevista así informal, si me conectaba en vivo yo le dije que sí yo no sé si me lo preguntaba como para ver si que tanta libertad yo tenía de hablar con tal o cual persona pero cuando le digo que sí pues quitado de la pena pues ya entre un compromiso y otro nos conectamos y me empieza a preguntar cosas de Catar y me vuelven a decir oye que onda contigo y con Ricardo que están planeando algo juntos no sé qué ¿te está invitando a chambear o nomás ese le caes bien? no, te lo juro por mira, yo sé que es chafísima y no es de muy buen gusto de mi parte decir esto pero te lo digo por lo más preciado de mi familia súper amistoso no existe un plan maquiavélico detrás todo ha sido como de una empatía chida por parte de él de lo que hago, de la entrevista que tuvimos pero está justamente esa constante pregunta y hace un par de días Facundo que está en Televisa me invita a una cáscara y dije güey, claro güey ¿quieres ir a una cáscara? claro pues güey yo encantado y ya fui y también estuvo bien chido eso güey que llegas y yo le comenté ahí a Daniel Sosa y a Fergay a mis amigos que ellos están con TV Azteca que iba a ir con Facundo y entonces día cuando llegué estaba también ahí El Kikín y Fais y Mariacel etcétera y se armó una cáscara bien chida también estaba ahí Israel Gabriel y entonces se armó una cáscara bien padre y volvemos a lo mismo ni siquiera podíamos hacer un equipo así como Aztecos contra Televisios porque además pues todos nos dedicamos a las redes sociales al final del día y terminó siendo un equipo de medios ¿no? contra otros amigos que tienen ahí palcos y que les gusta cabrón el fútbol que se llaman Soccer ID y contra otros cuates que están haciendo producciones para redes sociales para Facebook y demás se armó padre esa cáscara también lleno de gente de todo tipo y el otro día es que son pequeñas cositas en las cuales yo me siento bien alegre y que les puedo compartir a ustedes para que se den cuenta las ventajas que yo he tenido como creador independiente que yo he tenido al venir y ser mi propio jefe y el que decide qué sube y qué no sube y qué graba y qué no graba y a qué cosa vaya y a qué no terminamos todos en el restaurante de un hotel echando la comida y el trago coqueto estamos ahí los de la cotorriza y yo estamos viendo un partido empezaron a llegar como de diferentes vuelvo a lo mismo medios de comunicación y gente que estaba ahí gente de producción algunos que no salen a cuadro que tienen ya mucho más años en esto cuando nos tomamos esa foto de recuerdo decían güey esto hace unos años era imposible si hubiéramos tomado esta fotografía la hubiéramos subido y al siguiente día lo hubieran visto los jefes al siguiente día estarían 28 güeyes regresándose a México ya güey porque no puede estar conviviendo con el enemigo porque estaban peleados a muerte porque no se podía y en esa fiesta todos nos juntamos y yo colaborando con todos yo uniéndome a los contenidos de todos y todos uniéndose a mis contenidos eso está increíble de hecho fiel a mi estilo de combinar mundos y gente pues también estábamos ahí echando desmadre y me acordé que en ese mismo lugar estaba Pío Correra Miguel es buen amigo y entonces me acordé más o menos sus tiempos y le calculo que más o menos hasta ahora está regresando de trabajar porque ya saben que aquí trabajamos de noche de madrugada de día no importa todos los horarios son distintos y le dije Miguel ¿dónde estás? voy llegando del programa él está de experto en Telemundo la competencia de Televisa y le digo Miguel ¿qué onda güey? no pues estoy muy bien cansado a ver si al ratito bajo le digo no, no, no no bajes al ratito ya van a cerrar no Miguel si no llegas ahorita güey te va a dar hueva ven a echarte y aparte ya están cerrando güey ven a echarte un refresco aunque sea güey aquí andamos todos aquí cierran casi todo nos empiezan a correr a las 2 de la mañana no sé si eso es mucho o poco pero como se los digo hay veces que tu día comienza a las 6 de la tarde a las 8 de la noche y entonces pues tu día termina después de que se acabaron los noticieros y demás hasta la mañana entonces duermes a veces de día a veces de noche a veces en la tarde no importa y entonces me dicen no pues voy a descansar un ratito le digo no, no descanses güey si te relajas y te acuestas ya no te vas a levantar baja tantito échate una comidita lo que sea platica aquí con la banda estamos varios güeyes super buen pedo que seguro según yo te caen bien y se arma güey y dicho y hecho Miguel bajó saludó a todo mundo yo ya en los días anteriores ya me lo había topado y lo había saludado y ya le había presentado un par de amigos a los cotorros específicamente a Roberto Martínez Miguel también me presentó con Maxi le habló a Forlán y platicamos un ratito entonces pues se está haciendo una comunidad latinoamericana bien chingona bien padre y bajó un rato a seguir cotorreando y nos la pasamos muy bien esa es mi vida aquí en Doha aquí en Qatar una vida en la que tengo el pretexto de levantar el teléfono mandar un texto hacer una llamada y llegar al programa que yo quisiera llegar al cuarto de hotel en el buen sentido de la palabra que yo quisiera porque no se pierdan próximamente una serie de especiales invadiendo los cuartos de hotel de muchos de mis compas de muchos de mis amigos que están aquí se van a enterar de todo va a estar muy cagado y colaboro con quien sea con quien les gustaría de toda esta banda que saben que está aquí en Doha con quien les gustaría que hiciera video con quien les gustaría que fuera y me metiera ahí a donde están viviendo y que les preguntara algunas cosas con quien les gustaría que interactuara en esta aventura mundialista 2022 por favor platíquenme pregúntenme y con mucho gusto lo apuntamos y lo dejamos en stand by para armarlo en cuanto coincidan los tiempos ha estado muy chido ese sentido de esta copa del mundo en la que he podido ver a muchos amigos y platicar de forma mucho más intensa con varios de ellos hay otra bolita como Bert, Juca Juan Pablo Mario Ruiz Caro Díaz todos ellos también nos vemos mucho en los partidos y cotorreamos el otro día encontré a mi buen amigo Misael Guerrero que es un chef de allá de Los Ángeles y Larry Hernández que también viene con él entonces bien padre lo único que me empieza a dar un poco de nostalgia es que el mundial como que empieza súper intenso y se va acabando en dos momentos en específico a la mitad que es cuando justo cortan a la mitad de las elecciones nacionales y muchas veces son cuando cortan a los latinos entonces pum ahí hay un bajón cuando eliminan a México o cuando ya de plano no queda ningún latinoamericano en esos dos puntos son puntos de quiebre en el que el ambiente de la ciudad en general se cae y además no solo eso sino que la gente se empieza a regresar hay un chingo de banda que se regresa en este fin de semana muchos mexicanos que están acá muchos aficionados y también muchos creadores de contenido se empiezan a regresar digamos que los que están en las televisoras como tal son los que si se quedan hasta el último partido hasta la final de la copa del mundo pero los demás empiezan a ir empieza a diluir se empieza a caer un poquito el ambiente pero bueno pretextos encontraremos para juntarnos con los que estén y para ponerle diversión y cosa chida vean todos los anecdotarios he sacado más anecdotarios de los de costumbre casi siempre los publico este miércoles como hoy pero en estos días mundialistas han habido muchas cosas de las cuales platicar y ahí están los anecdotarios si me estoy mal pasando no sé si decir mal pasando pero si tengo unos horarios fatales tengo unos hábitos alimenticios que se han hecho un desmadre estoy grite y grite haciendo el escorpión dorado casi diario yendo a los estadios y acabándome la voz y aquí aquí tengo esta voz creo que si me va a alcanzar por lo menos para el de Arabia Saudita contra México y ya después no sé pero me voy a recuperar y vamos a seguir le echando huevos les voy a compartir muchas cosas todavía de aquí de Qatar de Doha hay muchas cosas curiosas de las cuales hablar así que no se pierdan los próximos anecdotarios suscríbanse suscríbanse es gratis me harían un super paro y estaría buenísimo y bueno y tú te vas topando con diferentes cosas que resolver a la hora de crear contenido obviamente los videos que yo voy sacando van generando visitas y eso se va traduciendo a través de la publicidad que ponen los anunciantes en un porcentaje de ese dinero va para ti pero también la he sufrido mientras unos sufren con el rating y sufren con la presión de los patrocinadores yo sufro con otro tipo de cosas super random que de repente ustedes no se imaginan hubo varios días como 5 días imagínense que significa eso para mi el evento más cabrón del año es uno de los eventos principales de la vida que a mi me gusta y que la gente está super conectada y que mis videos le está yendo cabrón y los ven cientos de miles de personas y de repente resulta que un día amanece sin monetización mis videos así como lo estás escuchando de monetizar lo que sea mucho o poquito de repente un día amanecemos y mis canales así desmonetizados ¿por qué? sin ninguna cosa no era parte de un castigo no era parte o sea no sabemos ni siquiera Google le ha quedado claro o ha podido transmitirme de manera clara que es lo que sucedió pero de un día para otro mis canales dejaron de monetizar y de hecho quedaron así como sin rastro como si jamás se hubieran monetizado ningún video en la historia ni de la lata ni de la escorpión ni de combo así en cero y 4 o 5 días pasé en cero un día sábado cero domingo cero lunes cero martes cero miércoles puta madre obviamente yo mandando mails y hablando con todo mundo y mi equipo allá en México también volviéndose loco y preguntando qué es lo que estaba sucediendo pero pues yo no me rajé ¿qué pasó durante esos 4 o 5 días? yo no estaba ganando ni por ni siquiera por YouTube y ¿saben qué hice? seguí compartiendo con ustedes es parte de todo es parte de toda esta historia es parte de toda esta cobertura y a pesar de que yo sabía que esos días yo no estaba generando ni un pinche 5 ni un pinche centavo ni un dólar ni un peso para yo poder comer para que mi familia pueda comer para que se pueda sostener esta empresa que tengo esta microempresa que tengo aquí estamos tuve paciencia aguanté vara esperemos que algo se pueda hacer por esos días ahí que quedaron en el limbo pero 5 días del mundial esos primeros días donde la gente está más eufórica más efusiva mis videos valieron pitirrín no generaron ni madres y ni modo wey son parte de las cosas pros y contras tengo un chingo de pros y tengo un chingo de cosas a mi favor para poder yo generar y para poder tener una libertad de hacer lo que yo quiera pero también tengo otras tantas preocupaciones otras tantas cosas que enfocarme para mi parte laboral para que pueda existir todo esto que ustedes ven y para que pueda compartir con ustedes los diferentes contenidos que voy generando me dio mucho coraje pero wey es como el fútbol ustedes saben que me gusta mucho el fútbol si en el fútbol te encabronas pierdes si no sabes enfocar ese coraje no quiere decir que uno sea de palo que uno sea una piedra que estés muerto por dentro pero el hecho de que te hagan algo una marrullería no estoy diciendo que esto sea marrullero que el árbitro marque mal que te lastimes que la cagues por pendejo lo que sea si te dejan matar psicológicamente por ese error por esa circunstancia que estás viviendo en el partido seguramente vas a terminar peor de lo que ya estás wey tres veces cuatro veces peor de lo que está haciendo ese momento el resultado del partido va a estar fatal si tú te mentalizas y a pesar de ese tipo de cosas que están pasando en la cancha dices lo voy a usar a mi favor y por mis huevos que voy a ponerle toda mi pasión todo mi trabajo todo mi esfuerzo y la voy a reventar con o sin apoyo con o sin patrocinadores con o sin televisoras con o sin dinero yo hago siempre lo que quiero pero sigo siendo el rey muchachos gracias ustedes aquí no han visto qué contenido les está gustando cuál ha sido su favorito ya sé que yo obviamente no tienen que votar por mí porque si me están viendo es porque les gusto gracias los quiero cabrón y ese cariño y ese apoyo está siendo reflejado en todas las visitas que estamos teniendo así que sigan acompañándome sean mis cómplices en todo este desmadre en toda esta aventura ¿vale? vean todos los videos del escorpión está muy bueno ese escorpión suelto en tirando netas sacando pronósticos quinielas obviamente también hemos echado uno que otro escorpión al volante que ya estaba programado y que no es cosa menor y que también están dando de qué hablar estos videos están brutales véanlos por favor eso lo hice para ustedes nada más para ustedes nada más y como se los dije se vale sugerir más anecdotarios si quieren saber más de lo que está sucediendo por acá por favor envíenme mensaje apúntenlo en la cajita de comentarios síguenme en todas las redes sociales ahí estoy también sacando muchas cosas en vivo muchos instagram stories y muchas cosas a través de los shorts aquí en youtube y en las diferentes redes sociales no se los pierdan yo soy Alex Montiel gracias por darle play a este video síganme en las redes sociales y vámonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel el pase la chida nos vamos a decir bye bye